El grito de las mujeres Espérense, espérense, espérense Escuchen primero Por eso son los divorcios Porque no escuchan mujeres Queremos escuchar el grito de las mujeres Que si saben cocinar Queremos escuchar el grito de las mujeres Que si saben lavar Ahora queremos escuchar un grito De las mujeres Que si saben planchar ¡Eso es eso, buen padre! ¡Eso es eso de la mayoría! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!